ROÑA PRODUCE EY OU MIPESTROY RECORDS Eres un toy, un puto faget, un fucking retarret Voy con toda la mano, es mejor que te marches No estoy pa' memeces, ni pa' subnormales Y eso me que treces, que creenches reales Sois como os quejes, pero os falta water Mejor que me dejen, los parto en cuatro partes Soy un extraterrestre y no puedes identificarme No Eres un toy Sí Eres un toy, un puto faget, un fucking retarret Se te abre, ROÑA PRODUCE Yo me lo gozo, esto te abduce Te quedas todo bobo No te quedan luces, yo al menos controlo No te lo fumes, que no es un trocolo Coge ese shure y sáltate el protocolo Soy quien te escupe en la cara lo obvio Mejor no te juntes con este demonio No me escuches y no escuchas rap gordo Me dicen que no abusen de mi trastorno No, 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 no Gracias por ver el video.